Tu rostro cuando ríes Tus dientes blancos como marfil Iluminan tu rostro cuando ríes Tu silueta angelical de niña inocente Producen en mi alma un manantial de ilusiones por quererte Tu elegancia sin igual a todos cautiva por igual Y mucho más a mí, al mis labios besar Me haces recordar, me haces recordar Todos los momentos de alegría que jamás podré olvidar Porque juntos fueron vividos y esculpidos en mi corazón Están, es tan grande nuestro amor Que esos recuerdos nunca, nunca se irán a la papelera del olvido Nunca se irán a la papelera del olvido Ríe, ríe, te ves graciosa Tu belleza exornando con tus dientes de marfil Tu rostro cual amanecer se va iluminando Lilia María, 1978, Pueba de Ibalri Otro, miscelánea ¿Tú eres perro de costumbres perras? ¿Por qué nunca cambias tus perras costumbres de perro por otras más cultas? Tus perros hábitos de hambrienta perra Tienen relación con sarnosos perros ¿Por ser tu perro? Perro asqueroso perro Maldito perro Échate de mí, perro Junio 18 de 1978 178 178